Y sigue la música de su amigo Luis Ornelas, para que bailen un día. A mí me gusta, la placa, a mí me gusta, la placa, la placa, la placa, la placa, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas. Ella se mueve, como no quiera, también le gusta, baila la cumbia, come manzanas, en vez de peras, y es sencilla, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta. No se disgusta, la competencia, ni se molesta, si toma un trago, es cariñosa, e inteligente, es mi flaquita, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado. Ay, que rico baila, la placa, que tan sabrosa, la placa, que café tan rico, la placa, como se menea, la placa. A mí me gusta, la placa, a mí me gusta, la placa, la placa, la placa. La placa, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas. Ella se mueve, como no quiera, también le gusta, baila la cumbia, come manzanas, en vez de peras, y es sencilla, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta. No se disgusta, la competencia, ni se molesta, si toma un trago, es cariñosa, e inteligente, es mi flaquita, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado. Lo más deseado, lo más deseado. Ay, que rico baila, la placa, que tan sabrosa, la placa, que aprieta rico, la placa, como se menea, la placa. Para toda mi gente, la placa, que tan sabrosa, la placa, que tan sabrosa, la placa, que aprieta rico, la placa. Vamos a menea. 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 Vamos a menea.